Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JM Modelados En este video les voy a enseñar como pueden exportar archivos de Blender a Revit Va a ser un procedimiento un poco extenso Así que les recomiendo que se queden hasta el final del video Y estén muy atentos a los procedimientos que voy a hacer Es extenso mas no complicado, eso tiene que quedar muy bien claro Lo primero que tenemos que hacer es tener un modelo listo Yo en este caso tengo una patineta Lo segundo que tenemos que hacer es dirigirnos donde dice Edit Vamos a buscar preferencias Y en la sección de Addons vamos a buscar aquí AutoCAD Estas dos herramientas tenemos que tenerlas activadas Solamente le tienen que dar clic aquí a estos cuadros Y darle en Refresh Y listo, se activa Entonces ya una vez hacen ese procedimiento Van a darle clic aquí en Cerrar Ya me encuentro aquí en Blender Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo por piezas Vamos a irnos primero por la base Que es esta que ustedes ven acá La selecciono Vamos a exportar AutoCAD DXF Lo voy a exportar en mi escritorio Pero voy a poner el nombre de la pieza Como no se muy bien como se llama en realidad Voy a ponerle base Y le doy en exportar Entonces verifico en mi escritorio Y efectivamente aquí tengo la base Ahora me devuelvo Vamos a exportar ahora los elementos metálicos Como estas bases que ustedes ven acá Voy a dirigirme a esta vista de acá para que sea más fácil Selecciono esto 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 Vamos a seguir Aquí Esto también Vamos a ver acá Aquí tengo este tornillo Si son del mismo material Pues mucho mejor Así agilizan más Viene también Esto de acá Esto de acá Me hizo falta Esto de acá Vámonos por acá Y bueno aquí tengo todo lo que es metal Vamos a irnos a exportar AutoCAD DXF Vamos a colocarle a esto metal Para ser más genérico Metal Exportar Bien Ahora vamos con las ruedas Seleccionamos todas las ruedas Y vamos a exportar Exportar AutoCAD DXF Y colocamos ruedas Exportar DXF Vamos a irnos aquí a insertar Vincular CAD Vamos a insertar primero nuestra base Abrir No aparece la base Obviamente sin materiales Cosa normal Vincular CAD Vamos donde dice metal Abrir Aquí está Vamos donde dice Ruedas Recuerden siempre tenerlo en la opción esta La última Y abrir Aquí tengo mis ruedas Ahora vamos a irnos donde dice Modificaciones de visibilidad En propiedades Vamos a buscar categorías importadas Y como pueden ver Ya me hace como que el de fase Entonces Vamos a irnos aquí donde dice estilo de objeto Ok aquí está Bueno miren aquí ya aparece Base Metal Y ruedas Ya es mucho más fácil Entonces Para la base Vamos a colocar madera Siempre en el En la capa 0 Recuerden eso siempre Metal Vamos a Buscar un metal Este Y en ruedas Vamos a colocar un material Bueno este Y solamente lo que vamos a hacer es cambiar el color Un color rojo Aceptar Aceptar Verifico que todo esté De acuerdo Aceptar Aceptar Y listo Como pueden ver Ya tengo mi modelo Mi skate Con los materiales que yo quiero Claramente Y en su posición Entonces Como pueden ver Así se exportan los modelos de Blender a Revit Es como les dije Es un modelo Es un proceso demasiado extenso Pero para nada complicado Entonces Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo